Todas y todos ustedes estamos aquí, en CanalPatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, Agrupación Política Local. Bueno, pues tengo el privilegio de contar en esta mesa con Raúl Paz, a quien le agradezco muchísimo, le doy la bienvenida, y desde luego a mi compañera Vanessa Hernández, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Bueno, ¿qué podemos decir en este día, 27 de diciembre? Yo creo que estamos cortos para hacer un análisis político de las cuestiones más importantes que se dieron en este país. Pero, sin embargo, han destacado en estos momentos en la prensa nacional lo de la caída del helicóptero de la señora gobernadora y el senador Valle, Moreno Valle. Desde luego, bueno, pues damos nuestro pésame. Este es un acontecimiento que de manera reiterada se ha dado con los panistas. ¿Estás de acuerdo? Con los panistas. Desde con Camilo Muriño, Blake, Blake, otros dos personajes, que son helicópteros privados, de empresas privadas. Lamentamos el asunto, creo que estamos en una vorágine de culpas, ¿verdad? De especulaciones, no solamente en la prensa, sino también en Face, en las redes. ¡Qué barbaridad! Creo que hay cada especulación grave, pero yo agregaría irresponsable. Muy irresponsable. Pero bueno, por lo menos de mi parte creo que debe de haber prudencia, debe de haber resultados próximos y esperemos que las informaciones que dará el gobierno federal, a ver qué dirá. ¿Cómo la ves, Raúl? Bien, Betty, gracias. Primero que nada agradecer la oportunidad de estar en este último programa del año de Espacios de Diálogo de la Agrupación Política. Y estamos los dos, ¿eh? Mujeres Insurgentes, ¿eh? Como empezamos. Como empezamos, sí. Bueno, no están nuestros invitados, bueno, pero estamos ante esta gran oportunidad de poder hacer este cierre del año en día 27 de diciembre. Insisto, nuestro último programa de este 2018 y lo señalabas con mucho tino, aparte de esta alusión que haces al problema de la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla que recién había tomado posesión el 14... 15 días antes. Sí, 14 de diciembre. Pero bueno, es uno de los hechos, el hecho culminante de este año. No sabemos qué pueda suceder en los cuatro días que faltan. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un año muy significativo en la vida de nuestro país por todo lo que ha ocurrido en el plano electoral, en el propio plano político en general, en lo económico y desde luego en lo social. Lo que estamos viviendo hasta la fecha en este importantísimo año en la vida nacional. Pero bueno, adelante. Llegaron algunos invitados. Vamos a darle un espacio momentáneo para darle cabida a estos compañeros. En un momento regresamos. Gracias. 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 Luego, Edgar Molina, que es politólogo, también de Morena, a quien les damos la más cordial, más afectuosa, bienvenida. Y Raúl Paz es moreno, pero no de Morena. Ah, pues sí. En estos tiempos hay que cuidarse. Del sol. Del sol. De los partidos, ¿no? Si no entramos en descrédito. Bueno, Pablo, gracias, gracias con tus compañeros de estar aquí en esta mesa. Muchas gracias. Así son los jóvenes, siempre son muy puntuales. Pero haciendo una salvedad al respecto, me da mucho gusto que estén todos ustedes, pero ¿cuál es tu balance de este año, Pablo? Balance. Yo diría, hasta este momento, positivo, en los términos en los que ya inicia un proceso de cambios importantes. Empezando porque la respuesta de la gente, el primero de julio, fue el parteaguas de muchas contradicciones que se venían dando en torno al bipartidismo, como, bueno, a la fórmula del PAN y del PRI, del PRI, del PAN, del PRIAN, que venía gobernando, pues, prácticamente durante los últimos 92 años, ¿no? O sea, 80 años de PRIismo más 12 años de PANismo. Y, bueno, los 6 años de este Enrique Peña Nieto. Me parece que es positivo porque, al final, era un anhelo que pudiera llegar otra fórmula, otro cambio, otro personaje político en torno a la figura, bueno, en este caso, de Andrés Manuel López Obrador, que sintetiza una serie de ideales, una serie de anhelos, una serie de intereses, que provienen, pues, de las capas medias y de las bases populares. Pues, con todo, y que para que se pudiera cristalizar ese triunfo, realmente hubo un cabildeo y un consenso con las distintas fuerzas de tensión que existían, que hemos platicado nosotros, principalmente las élites económicas, pero al final, pues, queda un presidente altamente legitimado por la ciudadanía, lo cual es un cambio profundo porque, pues, el último gobernante se fue con menos del 20% de aprobación. Llega un presidente con un equipo de trabajo que tiene otros intereses y otras intenciones para trabajar con las clases populares y sacar adelante los temas del trabajo, el tema energético, el tema de la salud, el tema de los jóvenes y el tema de la educación, lo cual me parece también trascendental porque son rubros que, año con año, pues, venían teniendo menos apoyo, no solo presupuestario. Bien. Edgar, para ti, ¿cuál es tu balance con respecto a este año político? Pues, en términos electorales, en términos del cambio de estilo de gobernar que se viene con la nueva forma de Morena, pues, es positivo, ¿no? Es un balance muy agradable de una transformación que se viene esperando desde hace muchas décadas en donde, pues, ha habido un gobierno totalitario, opresor, que ha buscado las formas de dominación en los distintos campos de la sociedad, desde lo comunicacional hasta lo laboral y el detrimento de las oportunidades, de la comunicación, de lo ideológico, de la infantilización de las sociedades. Y, en ese sentido, pues, creo que seguimos en un proceso de colonización muy fuerte, ¿no? Aunque el balance electoral es positivo, yo creo que el diagnóstico de la sociedad que encontramos y del gobierno que asume Morena para dirigir al Estado, me parece que está en una situación muy deplorable. La corrupción está sistematizada, incluso durante campaña los periodistas que estaban optimistas en alcanzar la victoria lo hacían basados en un pronóstico en que la corrupción podría vencer a la voluntad popular, ¿no? Esa ha sido, digamos, la constante en los procesos electorales y, tristemente, ese aire, esa prepotencia de establecer este régimen corrupto a través de, o por encima de la voluntad popular, seguía vigente en la mente de estos corruptos. Y el balance, me parece, no negativo, sino más bien preocupante en el entorno internacional. Una región latinoamericana que se va hacia la derecha, una guerra comercial, económica, informática entre las grandes potencias hegemónicas mundiales, Donald Trump contra China, contra Rusia, el tema del Medio Oriente. Creo que Andrés Manuel llega en un punto de inflexión mundial en donde Donald Trump pone las cartas sobre la mesa, y empieza a definir posiciones que obligan a todos los actores políticos a determinarse hacia una tendencia u otra. Ahorita yo creo que la guerra mundial se está librando en dos frentes, el económico, financiero y el tecnológico, informático, ¿no? Y en este sentido, pues me llama mucho la atención el caso Wang, en donde, bueno, en Canadá prenden a una de las directoras de Huawei y esto desprende toda una línea de ataques económicos y financieros y que evidencia la pérdida de hegemonía tecnológica de Estados Unidos y la pérdida de la hegemonía tecnológica de Estados Unidos y la preponderancia. Oscar, ¿cuál es tu balance? Pues en términos internacionales, también concuerdo con este Edgar Molina en la cuestión de que vemos a una América Latina que está inclinada más hacia la derecha. En este caso pondré el ejemplo de Brasil, el caso de Jair Bolsonaro, que ha sido muy sonado en estos últimos meses. También creo que en la cuestión representativa estoy de acuerdo con Pablo Roa en que después de ya muchas décadas de diferentes gobiernos al fin podemos ver a una figura presidencial que ha sido legitimada popularmente y eso es algo muy importante que hay que seguir fortaleciendo porque bueno, el otro diagnóstico me parece que va más en la cuestión interna del país ya que actualmente estamos pasando por diferentes conflictos a nivel de medios de comunicación que sería un buen tema también al trabajar. Le dejaría yo la conducción en esta ronda, Raúl. Bien, me llaman la atención los conceptos que están virtiendo los compañeros en la mesa. Bueno, en primer lugar, Pablo, como que al principio habló de bipartidismo, es un tema que nosotros alertamos hace muchos años en nuestros análisis y decíamos que la tendencia peligrosa en el país apuntaba hacia cuatro fenómenos de la vida nacional que estaban apareciendo hace años. El primero era la tendencia al bipartidismo, PRI-PAN, y hoy tenemos una tendencia al tripartidismo, Morena-PAN-PRI. El segundo fenómeno de la vida nacional que mencionábamos era el abstencionismo que venía creciendo enormemente en los años precedentes, en los sexenios precedentes y que ahora en cierto modo se abatió unos 2, 3, 4 puntos, pero no lo suficiente todavía. Es cierto que Andrés Manuel obtuvo 30 millones de votos, una cantidad impensada en otros tiempos, pero también siguió registrándose un gran abstencionismo. El tercer fenómeno de la vida nacional era, lo mencionamos, el intervencionismo de los Estados Unidos principalmente en la vida nacional y el cuarto fenómeno era la tendencia a la reaccionalización de la vida nacional, es decir, el fortalecimiento de las fuerzas de la derecha en el país y que era muy acentuado. Esto no quiere decir que con el triunfo de Andrés Manuel en las pasadas elecciones esto haya sido ya vencido. Lo hemos dicho reiteradamente que no entregan las banderas fácilmente y Edgar Molina lo menciona, este problema de la derechización en América Latina y no solo en América Latina, en el mundo. ¿A qué se debe esta derechización? ¿Se debe al fortalecimiento de la derecha por sí misma con apoyo de los Estados Unidos y algunas naciones europeas? Desde luego que no. En esto está implicado los errores que viene cometiendo la izquierda e incluso los gobiernos de izquierda, no solo la izquierda partidaria, sino los gobiernos de izquierda. Tenemos el ejemplo de Nicaragua en este momento. Independientemente de la intervención del gobierno norteamericano y demás, hay problemas muy serios. ¿Por qué cayó en Brasil el Partido de los Trabajadores? Yo creo que en ese aspecto es importante ver las cuestiones estratégicas que se pueden ver dentro de... Bueno, la propuesta sería generar un diagnóstico de lo que han sido estos últimos 30 años de los diferentes gobiernos en América Latina para que México no pueda justamente cometer los mismos errores que se han ido llevando. Porque, por ejemplo, el caso de Brasil es interesante. Y el de Chile. Y el de Argentina. Y el de Argentina. Y el de Ecuador. El de Ecuador. El de Colombia. El de Colombia, ¿no? Bueno, Colombia era gobernada por... Iré sobre un caso particular, por ejemplo. El caso... Bueno, mejor si tienen razón porque no se puede explicar uno de forma... Sí podríamos sacarlo, sacarlo del contexto global para meterlo al particular. Sí, sí podemos hacerlo. Lo que yo creo que estamos viendo dentro de la cuestión de las decisiones populares y el predominio de los diferentes grupos o partidos de derecha en América del Sur. Yo creo que si es cierto que es un error, ha sido también por los errores de la izquierda en estos 30 años, lo que vemos es que se ha aumentado el resentimiento de la derecha. ¿Puedes aclarar cuál izquierda? Bueno, ahorita iré sobre ese tema. ¿A qué te refieres, verdad? ¿A qué me refiero con izquierda? Porque el término izquierda es muy ambiguo y se ha utilizado de tantas maneras por los medios de comunicación. No es ambiguo, es un proyecto que va con miras hacia el socialismo. Muy sencillo. La izquierda tiene que ser socialista. ¿La izquierda es socialista o no es izquierda? Si no, no es izquierda. ¿Y en el caso de México tenemos un gobierno de izquierda? Pues bueno, en ese sentido ahí está el fracaso de Venezuela en términos económicos que por tratar de mirar el socialismo fue asfixiado económica y financieramente. Digamos, el intento sí es fortalecer el papel del Estado en la vida nacional y productiva. ¿Y Cuba? No, pero Cuba ya son 50 años de socialismo. Sí, claro, es otra lucha. Aparte, si comparamos a Cuba en términos económicos, pues tiene más o menos las características de población y de producción que Catepec. O sea, no es lo mismo Cuba que México. Yo difiero un poco porque el tema de Venezuela no fue solo el avance del socialismo. El tema de Venezuela también tiene que ver con un proceso de integración en latinoamericano que fue la revolución bolivariana que fue integrando los procesos de los países que llegaron. La construcción del ALBA. Exacto, el ALBA, la CELAC, la UNASUR. Y que al final el problema también fue que la matriz productiva estaba sostenida como hoy está sostenido buena parte del presupuesto en el petróleo. ¿Y quién controla el petróleo? Las fuerzas de las élites económicas que están al servicio de los intereses estadounidenses, del banco BlackRock, de los intereses de la OPEP, de los intereses de Europa. Y como hay una derechización en términos objetivos y en términos objetivos, materiales, pues entonces ¿cómo podemos pensar que Venezuela por perseguir el socialismo lo atacaron? No, no solo fue eso. Fue por todo el proceso. El petróleo, el agua, el oro, el uranio, las maderas preciosas, la posición estratégica porque Venezuela junto con Brasil y con Colombia y con Bolivia son el corazón de un montón de cosas, de un montón de procesos. Ahí lo que quisiera agregar es, por ejemplo, a mí me parece que la visión sobre derecha e izquierda, bueno ahí siempre le echo la culpa a Norberto Bobbio y siempre se lo ha dicho a varios colegas de filosofía, es que justamente generar esta polaridad entre derecha e izquierda genera muchos conflictos cuando uno va al estudio de la realidad histórica de cada país, por ejemplo en América Latina, porque si queremos hablar de izquierdas e izquierdas, por ejemplo, pensemos en el marxismo, y si revisamos la teoría marxista uno se da cuenta que existe una parte teórica y una parte práctica y que ahí inicia todo este proceso revolucionario. Y el marxismo en ese sentido de América Latina y la manera en que se ha trabajado en África, en Oriente y en Occidente ha venido de diferentes realidades, por lo que incluso podemos hablar de que ya hay diferentes corrientes que a veces pueden ser irreconciliables dentro del marxismo en América Latina, como el marxismo en Europa, por ejemplo, el caso del leninismo y entonces vemos diferentes corrientes, ¿no? Yo creo que aquí en América Latina una de las corrientes que a mí me parecen más críticas respecto a la corriente marxista ha sido la de Juan Carlos Mariatek. Aquí en el contexto mexicano creo que tendríamos que aterrizar la visión de gobierno de izquierda desde el obradorismo como una tendencia a fortalecer las capacidades del Estado para responder a las necesidades sociales que son palpables, ¿no? Oye, me permites un paréntesis. Por favor. Señor, ¿qué significado tiene la salida de miles de trabajadores en estos momentos que están yéndose al desempleo? ¿Al desempleo, pues? ¿Qué significado tiene? ¿Es un gobierno de izquierda? Mira, yo creo que tendremos que observarlo con lo que es, ¿no? O sea, el SAT es un instrumento de control financiero, económico, de los aparatos productivos, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante, digamos, renovar las condiciones en las cuales los empleados de esta institución van a ejercer su función, ¿no? Y era lo que comentabas un rato, heredamos un Estado altamente corrupto, ¿no? El cual tejió una serie de relaciones. ¿Estás incluyendo a la actual? No, estoy incluyendo a lo que se hereda como institucionalmente. Pues por eso se está haciendo esta purga. Y la purga siempre es dolorosa, ¿no? Creo que están evidenciándose muchas prácticas. Sabemos que el SAT, o sea, el SAT, tiene grandes vicios. Y parte de esta reestructuración, pues tiene que ver con el capital humano. O sea, yo no creo que toda esa gente se vaya a quedar ahí infinitamente en el desempleo. Creo que más bien hay una necesidad de observar lo que se tiene como instrumento institucional y reconfigurar las condiciones y los tratos en los cuales los funcionarios públicos van a ejercer el poder de fiscalizar a las entidades económicas. Este despido masivo no solamente se da en el SAT. Ah, claro. Y eso se da cada sexenio, ¿eh? Será, no, perdóname. Fox corrió aproximadamente a 45 mil burócratas cuando llegó el panismo al gobierno federal. Peña Nieto corrió aproximadamente a 15 mil. ¿Y por qué hay esta gran diferencia? ¿Tan poquitos? Sí, tan poquitos. Fíjate. ¿Y sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente, y eso ya es una cuestión de analizar más profundamente el PRI. Y esto dicho por mismos camaradas PRIistas, Peña Nieto entregó no solamente al país, sino entregó al PRI a las manos panistas. ¿Quién impone las políticas? ¿Los gobiernos, los ejecutivos o los trabajadores? Los empresarios, en el caso del Estado mexicano de derecha. Estamos hablando de SAT, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Replantéeme su pregunta. ¿Quién propone qué? Políticas públicas. La política pública... Y los instrumentos de trabajo. La política pública es un instrumento que se diseña de tres órdenes, ¿no? Entidad privada, sociedad civil y gobierno. Esa es la política pública. La política de gobierno viene precisamente de las instituciones y es vertical. Y hasta ahora ha beneficiado, hasta ahora, a la iniciativa privada. Efectivamente. Entonces, ¿por qué se acerca un sector...? No es decir, uy, se beneficia a la iniciativa privada. No tiene nada de malo beneficiar a la iniciativa privada. El problema es beneficiar a la iniciativa privada a costa de los derechos sociales, a costa del detrimento del Estado, a costa de la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades sociales de la población. Yo creo que López Obrador entra en una contradicción con lo que tú estás diciendo. Claro, claro. No puede no haber contradicción. O sea, el ser humano es contradictorio por naturaleza. Sí, pero en contra de un sector de la población, el menos favorecido, que son los trabajadores. A ver, Raúl, con orden. Bueno, depende. Porque una cosa es la alta burocracia y otra cosa son los trabajadores, no digo de la base porque se malentiende, sino los trabajadores en general. Porque entre ellos hay un gran número de trabajadores eventuales, un gran número de contratados a lista de raya y que tienen contratos por determinado plazo. Y yo quiero entender que a algunos de ellos se les vencía el contrato del año. Sí, entonces sostener que hay un despido, bueno, también habría que revisar las condiciones porque se tergiversa lo que sucede en la realidad, en lo que se da a conocer en los medios, sobre todo en estas mal llamadas benditas redes sociales, porque son benditas en tanto me benefician, son malditas en tanto me perjudican. Y con todo esto que hoy estamos viendo, sí tienes razón, Edgar, cada sexenio o cada trienio en el caso de los gobiernos municipales o en el caso de los gobiernos estatales, también cada seis años, se da la baja de un buen número de trabajadores para incorporar a los de la fuerza ganadora, la fuerza emergente. Independientemente de que varios de los que son despedidos o que se les termine el contrato tengan la capacidad para ocupar los cargos con mucho superior a los que vienen, porque los que vienen llegan a aprender buena parte de ellos, no digo que todos, algunos hay excepciones en... En este caso me llama la atención lo del SAT, porque el día de hoy se da a conocer, bueno, ayer, que se le perdonaron a empresas fantasmas 130 mil millones de pesos, que es una cantidad enorme. Considerable. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Y voy a esto en lo que señalas de las contradicciones que se registran en, pues podría decir yo, en el gobierno entre quien preside, Andrés Manuel, y los colaboradores, porque ha tenido que salir Andrés Manuel a corregirle la plana a varios colaboradores, porque lo hemos insistido aquí con Óscar y con Pablo, ¿qué es la cuarta transformación? Y no me salgo del tema, sino trato de meterlo en la misma dinámica. ¿Habrán entendido los colaboradores qué es la cuarta transformación? Claro que no. Y es evidente que la mayoría no. No saben a qué se refiere porque no conocen la historia. Ahí hay un tema filosófico complejo que yo creo aquí el Instituto de Formación Política de Morena tiene la obligación de resolver. Que apenas empieza a trabajar de allá, ¿no? Exacto. Aquí hay tres, digamos, tres aspectos o tres canales de formación política, ¿no? La primera, pues, es aquella formación política que está encaminada a que el individuo aprenda a conocer y a construir comunidad, ¿no? Esa es una primera parte. La segunda es aquella en la que... ¿Me la puedes explicar en palabras un poquito más llanas, más...? Que conozca los instrumentos de participación ciudadana, que conozca las dinámicas del partido para definir y tomar las decisiones dentro de sus órganos, digamos, de administración más pequeña, que son los distritos electorales federales y las dinámicas de elección de sus representantes para dentro del partido. O sea, un programa eminentemente político-electoral. No, sino más bien orgánico, ¿no? Y esa es solamente una, digamos, de las funciones. ¿Esto en qué sentido? Pues, para tener los instrumentos de conocimiento de cómo operan, de cómo opera, primero que nada, el órgano político en el cual se milita, ¿no? Y, segundo, cuál es la relación del ciudadano militante con los instrumentos que le van a ayudar a construir comunidad. Mira... ¿Hay militantes en Morena? Sí, claro, hay muchísimos militantes en Morena. ¿Y cómo se conducen...? Es decir, hasta ahora no conozco una estructura política orgánica de Morena. Por lo menos en mi distrito. Ok, bueno, ¿en qué distrito está...? Magdalena Contreras. Sí, ahí es un poco en deble Morena. Y los representantes, los que han sido elegidos para un cargo de elección popular, como que... Bye, bye. Ese es el otro... Ganaron y se fueron, ¿verdad? Ese es el otro... ¿Y dónde está la militancia? Ese es otro de los canales que se tiene que fortalecer, precisamente la vinculación... O construir. Entre... Ambas, ¿no? Porque hay actores que sí tienen muy bien, muy claro, esta vinculación necesaria entre el representante popular, militante y ciudadanía, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de... Bueno, mejor no digo nombres de políticos, pero sí hay personas que inauguran, que tienen sus casas de atención ciudadana en sus distritos, de donde fueron ellos electos. Y siempre ha habido de diferentes partidos, ¿no? Sí, claro, pero pues la... Digamos, la necesidad es construir algo que la gente conozca y que sea efectivo para resolver los problemas desde su ámbito de competencia, que es lo que importa, ¿no? No se ha vuelto a parar el diputado. Bueno, es que ese es en el caso de su distrito, ¿no? Pues podríamos hablar, por ejemplo, de... Ni federal ni local. De algunos, de... Bueno, no de algunos, de todos los alcaldes que yo sé de Morena, pues sí han... Tienen su... Su semana, ¿no? Bueno, no, un día a la semana para audiencias públicas con los ciudadanos, por ejemplo, ¿no? El PRD lo heredó. Pues yo no sé si lo implementó, pero hasta donde yo sé... Ah, no, sí, claro, yo veía que cada ocho días los sábados rojos iban a... en dos cuadras a pintar ahí la banqueta, a cortar las hojas de los árboles. O sea, hay una concepción muy... muy rústica. ¿Y cuál sería...? Ah, no, es... yo tengo otras ideas, ¿verdad? ¿Cuál es el ideal, no? ¿Cuál es el ideal? El ideal es que haya militancia, ¿no? Bueno, yo voy a otra pregunta a los tres. Ok. Yo creo que estuvimos con una pregunta antes, pero voy después de él, sí. ¿Militantes o afiliados? Porque hay una confusión enorme en los partidos políticos, en las propias instituciones electorales, cuando dicen, el tal partido tiene tantos militantes, y hablan, se retiran de tal partido 30 mil militantes. ¿Militantes o afiliados? Para mí, los partidos no tienen una militancia enorme, porque la militancia... ¿O simpatizan? Sí, sí, implica cuatro normas básicas que nosotros conocemos, dominamos porque las aplicamos en su tiempo donde participamos. Militar, es decir, el sentido de pertenencia, lo hemos platicado, militar. Cuotizar, es decir, aportar una cuota para el mantenimiento de las actividades de la organización. Y militar, hablo porque se constituyen los comités de base, los organismos de base, las células políticas, o como se les denomina en los partidos. Militar, cuotizar, estudiar, capacitarse, no solo en política, teoría, ideología, sino también en los sucesos de la vida nacional e internacional. Estudiar y luchar, participar en las movilizaciones, organizar las mismas, y desde luego concientizar a la población. Y ahorita que hablas del Instituto de Formación Política, me llama la atención, porque es otra pregunta que iba a hacer, aparte de militantes o afiliados, esto de a quién está dirigido el trabajo de formación política, o está dirigido a una elite partidaria. Es que es a lo que yo iba. Aquí hay tres vertientes, ¿no? Que era lo que te comentaba. Pero espérate, tenía la palabra... Ah, ok, perdón. Bueno, si quieres desagradarse, porque yo iba a regresarme al tema del Estado, porque cuando tú dices, es que hay que recuperar el papel del Estado. Bueno, desde la línea leninista, uno te diría, ¿qué Estado? El Estado que regula las relaciones sociales entre las clases, y ese Estado no es de izquierda. Perdón, pero no es de izquierda. O sea, tienen que existir ricos, está bien que, ¿por qué tenemos que beneficiar a la iniciativa privada? No está mal. ¿No está mal? Hay otro esquema dentro de este sistema económico, donde la elite económica no se beneficie a costa de las clases populares. No existe. En este sistema económico no existe eso. Entonces, si ese es el Estado que platicamos, si ese es el Estado que está poniendo Andrés Manuel, entonces, cuando yo empecé diciendo, bueno, es favorable, es porque hay cambios en las perspectivas. No quería decir que, bueno, dentro de lo peor, esto es lo mejor que nos pudo haber tocado. Yo creo que hay puntos importantes. ¿Te refieres a un gobierno bonapartista? Por ejemplo, un gobierno bonapartista, pero aún todavía porque falta ver el desenvolvimiento del presupuesto. Pero un gobierno bonapartista que puede tener distintos frentes, que por un lado superpone el papel del Estado y el poder político y la figura del presidente, por encima de todas las relaciones que se han construido, como tú bien dices. Bueno, es que esas relaciones están plagadas de corrupción. Es un cáncer. Sí, pero en ese cáncer había un montón de gente que, como el sistema no abría las posibilidades para insertarse de manera legal, legítima, a la dinámica económica, la vía de la corrupción también ofrecía una serie de dádivas. Podemos criticarlas, podemos estar en contra, pero entonces estamos pensando en una etapa revisionista. Nosotros tenemos que ver si es revisionismo o es si revisamos un poquito. No, no, no vamos a revisar, vamos a cortar de tajo porque ya se acabó la corrupción. Oye, hay mucha gente que vive de eso. El sector informal, bueno, nada más comento una anécdota rápido para no quitar el tiempo a los compañeros. Voy al baño en el centro, en uno de estos baños públicos. El señor está sentado ahí, sin hacer nada, cobrando seis pesos, el baño está deplorable, pero como uno tiene necesidad, va y lo paga. ¿Qué te gustan? ¿10 mil pesos diarios que le entren? Bueno, 5 mil pesos diarios, es muchísimo dinero. ¿Y por qué no están regulando eso? Y como eso, muchos inmuebles. Y el asunto es, esa gente es fuerza de trabajo, que está acostumbrada a una cultura. La sociedad que está particularmente, yo creo que no va a acompañar a la cuarta transformación si nosotros no disputamos precisamente la cultura. Y en eso no tenemos plan. La verdad es que no tenemos plan y además adolecemos de una crisis de los partidos, que no podemos pensar que el primero de julio se resolvió la crisis de los partidos. No, no se resolvió. Desafortunadamente no se resolvió. ¿Y se alargó? Se alargó. Nos dio un refresh para ver qué hacíamos y no tenemos un plan. Porque dentro de eso, por lo menos desde el PT, a lo mejor podríamos convenir en algo, pero desde el PT consideramos que no es solo que el individuo aprenda a construir comunidad, que se sienta parte de la comunidad. Porque a veces no se siente y uno llega y yo voy a construir comunidad, porque no, siéntelo, vívelo, padecelo. Si no, de otro modo, te vuelves un asistencialista, un gestor, y la gente termina no organizándose. Yo creo que Andrés Manuel necesita al pueblo organizado, si no, va a ser bien complicado que entonces hablemos de que la cuarta transformación tiene perspectivas de fondo de izquierda. Hasta ahí. Raúl. No, estaba el gano. Respondiendo primero a lo que comenta Raúl. Sí, hay tres vertientes, digamos, en la formación política. La que va, como les bien les comentaba, al militante, digamos, afiliado. Y sí, Morena sí presenta como esta característica de los militantes muy participativos. De verdad, hubo una gran actuación y todavía continúa la actuación con los compañeros, los servidores de la nación que están realizando los censos. Y además es una manera de mantener viva la estructura. Ahora, se está construyendo una programación de formación política precisamente con Enrique Dussel y otros compañeros para darle, digamos, mayor precisión desde una perspectiva de ciencia política a esta militancia de base. Y está un segundo nivel que vendría siendo ya la formación política como tal de cuadros, pero en una visión como de formar a los formadores, capacitar a los capacitadores, ¿no? Esa es una segunda línea. Y la tercera es una formación política dirigida precisamente a que aquellos que ya están en la función pública conozcan no solamente las funciones o las características de su deber público, sino también la relación que tiene que mantenerse de manera constante en la construcción de partido y de su propia comunidad. O sea, son tres vertientes que ahorita, o tres líneas, en las cuales el Instituto de Formación Política está generando las estrategias para abordarlo de una forma eficaz. Les faltaría la cuarta, el vínculo con el pueblo. Si no hay vínculo, la estructura, por muy poderosa que sea, se cae. Por mucha fortaleza teórica, política... O se corrompe. Sí. Ese es el gran problema. La vinculación con el pueblo. Le sucedió a los peristas, abandonaron el pueblo. Le sucedió a los perredistas. Le sucedió al PT de Brasil. Yo creo que hablando de estructuras, tiene que haber dos tipos de estructuras, ¿no? En un partido político. Una estructura vertical y una estructura horizontal. Mientras no existe esto, pues no. No se puede trabajar con afiliados, ¿no? Porque es un tanto cuanto emotivo. Entonces, esto se diluye. Y, por ejemplo, todos los medios de comunicación masiva, particularmente de corte empresarial, está trabajando intensamente para desacreditar el gobierno de López Obrador. Y, bueno, creo que él, de alguna manera, está contribuyendo a que mucha gente, a mucho el pueblo de México, pueda tener un desencanto enorme. Y eso que no se han desatado totalmente las fuerzas más oscurantistas. Estoy hablando de la iglesia, por ejemplo. O de las iglesias ahora. ¿Verdad? No solo a quien ha dado la batalla, pues son los empresarios. Esta ultraderecha, ¿no? Como podemos verlo en América Latina, en el sur, ha tenido grandes experiencias atroces respecto a este tema. Y lo volvemos a ver ahora con el regreso de la derecha, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que los gobiernos de derecha en América del Sur lleguen al grado de golpear o incluso matar a personas, a una población, por el simple hecho de la cuestión de tener una vida, en su libertad, ser homosexuales. O, por ejemplo, a varios sectores, a las mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, vemos un discurso muy misógino por parte de Jair Bolsonaro. La cuestión aquí es que no puede haber un instituto de formación política si no existe efectivamente esta vinculación con el pueblo. Y los gobiernos de derecha que hemos visto que no tienen esta vinculación con el pueblo, pero sí tienen un proceso, tienen una forma de enajenarlos, ¿no? Como es el caso de las televisiones empresariales, que si bien los partidos de derecha no han tenido una vinculación con el pueblo, sí la enajenan con estos mecanismos o estas estrategias que tienen los medios de comunicación, ¿no? No puede ser que aún podamos ver panfletos en diferentes marcas, por ejemplo, de productos donde dice todos queremos esto, ¿no? Y tenga un efecto psicológico sobre la población, ¿no? Esto implica no solamente un nuevo método pedagógico para poder retomar la libertad de la sociedad, porque en este caso yo creo que el tema sobre si hay militantes o hay afiliados también tiene que ver con un tema de libertad. El individuo tiene que decidir también si quiere ser militante o quiere ser partidario. En ese sentido, entonces, hacer programas en los cuales los individuos puedan realmente asumir su propia libertad y tener decisiones conscientes respecto a la participación que se tiene con el mismo gobierno. Y creo que Morena se ha hecho un gran papel en ese sentido, porque si bien desde diferentes grupos políticos se ha visto a un Andrés Manuel estratégico, yo creo que también vemos a un Andrés Manuel pedagógico. Es decir, no podemos ver una concentración, no podemos hablar de la conciencia política que se tiene actualmente en la participación, si no pensamos en Andrés Manuel, por ejemplo, con la participación que tuvo en redes sociales, en el periódico de Regeneración. Es decir, Andrés Manuel ha sido también un pedagogo político. Esa es una parte muy importante. Bueno, a mí me parece que seguramente, Andrés Manuel, estamos a muy poco tiempo de que tomó posición. Todavía no se ve con mucha claridad este asunto, pero pienso que él trae un proyecto personal. Desde luego que lo trae. Y lo hemos visto de qué manera lo ha manifestado, con todos aquellos puntos, ¿verdad?, que calan en la población. Pero, además, yo agregaría que en lugar de pedagogo, es un agitador. Es un agitador de sus tesis, de su idea. Bueno, ahí también depende de la inclinación política y la carga ideológica que se le pueda manifestar. Porque, bueno, Lenin fue también un agitador, pero una cosa es ser agitador. Propagandista, organizador, etcétera, etcétera. El iscra. Nada más, nada menos. Una cosa es agitar las conciencias para que sea crítica. Es un agitador. Es una forma pedagógica. Yo no sé desde qué punto de vista tú lo entiendas, pero a mí me parece que es un agitador, porque es un tipo, ¿verdad?, que prende en la masa. ¿Ese es un agitador? Bueno. Yo no lo digo desde el punto de vista peyorativo, ¿verdad? Me gustaría saber cuál es la posición de él. Aquí hay varias cosas que quisiera responder, pero no sé. Sí, yo creo que en la sociedad hay una mala idea respecto a que, y lo hemos sostenido en el programa, que a partir del primero de diciembre todo iba a ser diferente en el país. No, no puede ser. No puede haber una ruptura absoluta con lo que existe. No puede nacer de la nada un nuevo proyecto político. Si bien es cierto que se esbozó no solo en campaña, en la intercampaña, en la precampaña y desde que Andrés Manuel era jefe de gobierno, incluso antes, se venía vislumbrando. Él, pues, exponía sus tesis sobre lo que pretende, sus aspiraciones. Así es. Entonces, se equivoca quien piense que a partir del primero de diciembre todo iba a ser diferente. Hay los matices, hay los matices. Y hablábamos de los 100 días de gobierno. E incluso podríamos pensar algunos, ¿es izquierda o es un proyecto nacional revolucionario? Aquí lo hemos sostenido en lo personal, que el proyecto que enargola Andrés Manuel es un proyecto nacional revolucionario. Y Edgar lo menciona más o menos cuando hace una referencia a mantener la economía mixta. Porque no puede haber una ruptura. Es cierto que quienes militamos en la izquierda, decimos la izquierda es socialista o no es izquierda, tenemos esa idea, pero también entendemos que no puede haber una ruptura total con lo que existió. Y lo vemos el presupuesto. Hay modificaciones en lo que tiene que ver con lo social. Se dedica una gran cantidad de recursos a este aspecto, que como lo decía Pablo, se corre el riesgo de caer en el asistencialismo y en el clientelismo. Pero bueno, ¿qué partido no aspira a tomar el poder y usar los instrumentos que se le permiten para tratar de mantenerse en él? Ahora bien, la forma, el qué hacer, cómo construir algo diferente, cómo involucrar a la población en un proyecto que efectivamente lleve a transformar la realidad y hacer posible el acceso a los anhelos y aspiraciones que ha tenido esta población durante, no sé, décadas. ¿Cómo hacerle? ¿Es posible? ¿Es posible garantizar más allá de la propuesta de la cartilla moral y demás? ¿Poder trascender a un gobierno que efectivamente haga eco de la problemática ciudadana? Y no solo eso, sino que vaya a resolverla. También se estaría abordando en la nada, si se piensa que se va a hacer en un año, en dos años. No, es un proceso que lleva años. Yo creo que aquí hay, rescato muchas cosas y quisiera poner en contexto el gobierno de Andrés Manuel, en el contexto internacional, ¿no? Vivimos ya un modelo neoliberal agotado. Ya, en términos estratégicos, militares, comunicacionales e informáticos, Estados Unidos está perdiendo la guerra, ¿no? Tenemos una Rusia y una China muy empoderadas, creciendo en influencia en Asia, África y Europa. Y en América Latina. Y en América Latina, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el gran problema de Estados Unidos y que esto nos lleva a nosotros, nos arrastra junto con la caída del imperio del dólar? Pues es precisamente la externalización que ellos hacen de su tecnología y de su producción hacia Asia. Y Asia, muy inteligentemente, pues sacrifica, esclaviza a unas cuantas generaciones para poder alcanzar cierto desarrollo tecnológico industrial. Mientras que aquí en América Latina, ideológicamente, comunicacionalmente, en materia de educación, en materia de desarrollo tecnológico, pues básicamente nos establecen, nos imponen una economía extractivista que realmente no permite un verdadero desarrollo social y de instituciones públicas e incluso tecnológicas que nos permitan ser competitivos. Ni el crecimiento económico. Ni el crecimiento. O sea, básicamente nos someten al más duro de los yugos, ¿no? Y por el otro lado, pues tienes otro, el otro hemisferio completamente en una lógica de desarrollo y de verdadera competitividad. Estados Unidos y Europa cayeron en el absolutismo financiero, ¿no? Y en ese sentido, ahorita se viene una gran debacle internacional de los sistemas de pagos. Nosotros tenemos nuestras reservas en dólares. Estados Unidos tiene la necesidad de reemplazar la manufactura asiática y de traerse esa manufactura a América Latina. Hay peligros, sí, pero también hay oportunidades. Y en todo este contexto, Andrés Manuel se empodera como el liderazgo de izquierda latinoamericana. Ese ahora el referente que le va a dar sentido, que le va a dar dirección a las luchas de izquierda en América Latina. Y ese no es solamente un trabajo de Andrés Manuel. Creo que Morena, como partido-gobierno, tiene una gran responsabilidad no solamente con la población mexicana, sino como el referente en América Latina para ir construyendo una política de vinculación que nos permita no solamente replantearnos el papel de Latinoamérica ante el mundo, sino las nuevas dinámicas que precisamente nos van a permitir, por un lado, fortalecer el papel del Estado y por el otro, fortalecer, por mucho que pueda ser esto criticable, a las comunidades bajo esquemas productivos cooperativistas que permitan la competitividad en el mercado capitalista. Esa es, desde mi óptica, la visión y la responsabilidad que tenemos. A mí me parece que pudiera también ser un caballo de Troya para América Latina y el Caribe, porque esas oportunidades vienen con una atracción de capitales financieros que pretenden plantearse como no golondrinas y, sin embargo, van a insertar nuevos vicios en las economías. Y ahora imagínense, Andrés Manuel llega como el referente, trae capitales extranjeros, la política en Centro y Sudamérica está tendiente hacia la derecha. Los vicios del capitalismo le van a dar un refresco al neoliberalismo. Estamos por terminar el programa. Bueno, acabaré lo que voy a decir. Yo creo que más que Morena hay que pensarlo también como coalición, porque esto implica tener diferentes brújulas. Y, bueno, el PT ya tiene más de 30 años, dujosamente, también de lucha, y ha sido también un referente en cuanto a la lucha en América Latina. Eso nunca hay que olvidarlo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál partido? El Partido del Trabajo, en México. Nuestras relaciones con América Latina. Profe Anaya. Un referente. Bien. Yo quiero preguntar algo que me parece sumamente importante. Oscar, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo ya 28 años. 28 años. ¿En dónde militas? Pues en Morena. ¿Tienes un organismo de base? Este, estamos trabajando ahorita como comité. Estamos, este, en este caso, trabajando con el sector de músicos, el comité de músicos creadores. Y, pues, ya hemos llevado diferentes propuestas a los diferentes espacios. Con este gran compañero que también es parte del comité, un gran compañero también ahí en la lucha musical. Y llevamos ya, ya llevamos mucho tiempo ahí en la lucha porque los músicos de la ciudad, sobre todo los que son creativos, creadores, puedan tener espacios dentro de la ciudad. Edgar, ¿qué edad tienes? 31. 31. ¿Tienes algún organismo de base? ¿En dónde milites? Participamos en dos colectivos, aparte del comité de músicos creadores, participamos en la Casa Ciudadana de Virgilio Caballo y en Colectivo Anáhuac, que es un colectivo que está cerca del Parque Salesiano y por Colegio Militar. Y ahí, pues, estamos, organizamos nuestras asambleas con nuestros vecinos en Anáhuac, Las Penciles y Tlaxpana, que es de donde yo soy. De hecho, un saludo a los colectivos. Pablo, ¿qué edad tienes? 29 años. ¿En dónde militas? En el Partido del Trabajo. No, 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 es muy grandote el partido. Me refiero, tienes un organismo de base. Estamos en la construcción, pero en Álvaro Obregón. Yo les pregunto esto porque, en verdad, creo que también es el sentido y el sentir de mi compañero, Raúl Paz y el mío, el que verdaderamente tengamos las posibilidades de darle esta feta a los jóvenes. Entonces, en ese sentido me preocupa porque no encuentro abajo algo que les permita unir sus luchas. Y, bueno, desde luego no quiero lastimar a nadie. De hecho, es curioso esto a nivel generacional porque ahorita que me dijo mi edad y dije, ching, ya tantos años y es que es una cuestión generalizada justamente de que los jóvenes deben participar, tendrían que participar justamente en estas actividades. Pero aún había mucha apatía por muchos sectores juveniles y, pues, es un buen momento. ¿Cuántos millones de jóvenes tenemos en el país? Edgar. Como 45 millones. Sí, 45 millones. En una tercera parte es joven. Y, de ellos, gran parte votaron por los partidos de la coalición, desde luego. Luego, entonces, la coalición estaría obligada a permitir airarse a sí mismos como partidos, permitiendo el paso de los jóvenes porque traen ideas, traen preparación. En el caso de ustedes, son tres jóvenes universitarios. La estafeta, señores. Es decir, porque vemos que se anquilosan en los cargos de dirección y en los cargos parlamentarios e incluso de gobiernos que se iban a alcanzar los mismos cuadros de siempre. La gerontocracia. Así es. Y sucede no solo en PT, bueno, PES es nuevo, pero en Morena. ¿Quiénes construyeron Morena con Andrés Manuel? Y vemos que son cuadros perredistas, buena parte de ellos, cuadros militantes de diversas facciones, fracciones, no facciones, fracciones de la izquierda de diversas procedencias. Y bueno, ¿y los jóvenes? Esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, en este caso nos estamos, vamos hacia el sector de los jóvenes que están en la participación política, pero que hay, por ejemplo, de los jóvenes que hacen caricatura, los jóvenes que son músicos, los jóvenes... Los jóvenes obreros. Los jóvenes obreros. Los jóvenes campesinos. Yo hablé ahorita de los universitarios en el caso de ustedes tres, pero hay un amplio núcleo de jóvenes de diversas procedencias que no tuvieron el acceso a la educación superior... Los DINIS. ...superior como lo tuvimos nosotros. Y el caso de los DINIS es interesante a nivel de cómo se ha manejado en los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación te dicen, el INI tiene que hacer esto. Bueno, lo dejamos entonces para otro tema. Rápidamente, Pablo. Conclusión. ¿Tienes un minuto? Yo creo que el tema de los jóvenes es un tema que tenemos que discutir ampliamente porque, desde mi punto de vista, también tiene que ver con un tema de aspiraciones. La aspiración es por participar en un proceso de transformación y verte capaz de hacer historia, ser sujeto de tu propia historia. Yo creo que los actores políticos actuales no tienen en su perspectiva y su forma de actuar ser modelos aspiracionales de las nuevas juventudes, ni los espacios políticos les ofrecen a los jóvenes los suficientes elementos para decir, yo quiero y yo puedo acceder a eso, yo quiero y yo puedo transformarlo. Entonces, hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. La participación de los jóvenes en la política ha estado muy condicionada a procesos de capitalización, digamos, oligárquicos, ¿no? Y en ese sentido, sí hay oportunidades que tienen que crearse a partir de la lucha individual como iniciativa y posteriormente colectiva como plataforma. Pensé que ibas a decir de la lucha de clases, pero no, continúa. Sí, en ese sentido, pues estamos planteando nosotros diferentes estrategias y tácticas de insertarnos en el proceso de comunicación, porque nosotros creemos que espacios como este son importantes no tanto para ejercer una opinión o orientar una ideología, sino más bien para ejercer tan simple y sencillamente el derecho a comunicar. Y eso es lo que estamos vinculando. Oscar. La participación de los jóvenes tendría que ser un sistema abierto, es decir, no solamente hay que pensar en los jóvenes dentro de la parte política, sino que hay que pensar, por ejemplo, en otros horizontes como los jóvenes que hacen arte, los jóvenes obreros, los jóvenes campesinos, los jóvenes que aún están en esa incógnita de cuál es el sentido en cuanto a su participación social o política, y que aún están inmersos en esta problemática que hay a nivel pedagógico o a nivel de medios de comunicación, lo cual implica una gran responsabilidad para estas generaciones venideras, porque es hablar de una nueva pedagogía, un oso más ético de los medios de comunicación, y pues estos espacios por eso son importantes, porque se da voz a ese tipo de propuestas con conciencia que hacen mucha falta, no solo en México, sino a nivel América Latina, Tercer Mundo y de forma global también. Sí, gracias Betty, yo solo agradecer la presencia de Oscar, de Edgar, de Pablo en nuestro programa, porque precisamente lo que hace falta también darle oportunidad a los jóvenes de hablar, de hacerse escuchar, así como lo hemos hecho con las mujeres, yo creo que vamos avanzando en este sentido, y ojalá tengamos oportunidad de poder continuar adentrarnos más en esta plática que hemos tenido hoy. Bueno muchachos, muchas gracias Oscar, Edgar, Pablo, y sobre todo mi compañero Raúl Paz, que nos dan oportunidad de tener estas mesas, yo quiero enviarle a usted una gran esperanza. Esperemos que el próximo año sea un año en crecimiento, de participación política del pueblo de México, pero sin olvidar la crítica, y desde luego la crítica propositiva. Mujeres Insurgentes le manda a usted un gran abrazo, los mejores deseos de salud, y sobre todo de participación. Y de éxito en todas sus actividades. De éxito. Pásenla bien, nos vemos. Gracias Vanessa, por darnos todo tu apoyo en cabina, y gracias al licenciado Roberto Villaseñor, que nos da oportunidad de tener este espacio, ya vamos para los 11 años. Entonces, gracias, gracias muchachos, gracias. Y nos saludamos el próximo año. Jueves, el próximo año. Muchas gracias, pásenla bien.